Cien días de oración Día cincuenta y siete Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Salmos ciento treinta y nueve, veintitrés y veinticuatro. Hoy viernes, veintidós de mayo del dos mil veinte, oremos por las áreas donde COVID-19 parece estar volviendo a encenderse, como en China y otras ciudades de aquella región. Pidamos en oración por los grupos pequeños, las iglesias al aire libre y las reuniones de evangelización que se han desarrollado en Papúa, Nueva Guinea, debido al cierre de las iglesias. Que puedan hacer viva la promesa de nuestro Dios que dice, donde estén dos o tres, ahí estaré yo. Oremos por el ministerio que lleva a cabo el Centro Omega en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Y que sirve a la población sin hogar en esa ciudad, con adaptaciones de una sana distancia durante la pandemia de COVID-19. Oremos por los maestros adventistas en las escuelas que son administradas por el gobierno en toda Tailandia, donde existe una buena posibilidad de que, una vez que la escuela comience nuevamente, el gobierno implementará clases los días sábados para compensar el tiempo perdido. Ore por una fe fortalecida en todos aquellos maestros para que se mantengan firmes como los tres amigos de Daniel.